El pan de la palabra, alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Somos todos tuyos, Señor. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa, El Pan de la Palabra. Con ustedes, Jesús Quintana Rivera, Padre Juan Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce. Así que estamos cerrando el tiempo pascual, o cerramos el domingo pasado, y abrimos el tiempo de la misión. Y comienza con esta fiesta de la Santísima Trinidad, el Dios Uno y Trino. Cambiamos de tiempo, dejamos atrás el tiempo pascual, pero al mismo tiempo se prolonga un poco más en esta fiesta que celebramos este domingo. Ciertamente, todo lo que son los misterios pascuales tienen un aroma, ¿verdad? Trinitario. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Culminábamos con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés el domingo pasado. Y hoy nos unimos en esta gran celebración de la Santísima Trinidad, el Dios Uno y Trino. Son dos celebraciones, dos domingos. Este de la Trinidad y el próximo, que celebraremos la fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor, donde se cierra como un ciclo para caer, digamos de esa manera, en el tiempo de lo cotidiano, de lo ordinario, con una lectura más, digamos, en línea seguida, continua. Pero hoy estamos con esta fiesta hermosa que marca nuestra vida de cristianos porque somos creyentes en un Dios que es uno y es trino, es comunidad, es familia. Es Dios que camina con su pueblo. Es Dios que redime a su pueblo. Es Dios que guía, empuja a su pueblo. Y en este camino, ¿verdad?, hacia esta primera asamblea eclesial, es el Dios que se hace presente para escuchar a su pueblo. Así que esa parte importante en la que nos encontramos también como iglesia, en esta etapa de la escucha, escuchar a aquellos que forman parte de la iglesia, aquellos que pertenecen a algún grupo, pero aquellos también que día a día realizan su misión cotidiana, con su trabajo, con su servicio, que creen en Dios y que de alguna manera se vinculan también a la iglesia a través de sus servicios, su apostolado, su vida, su ejemplo, su testimonio. Invocar a la Trinidad es algo muy sencillo y muy constante en nosotros. Al levantarnos, lo primero que hacemos es la señal de la cruz, con una fórmula trinitaria. Cuando comenzamos la Eucaristía, hacemos la señal de la cruz. Es decir, para nosotros la cruz y invocar la Trinidad es algo del diario vivir, ¿verdad? Vamos, pues, a comenzar nuestro programa invocando a la Santa Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador. Te pedimos que, en la profesión de la fe verdadera, podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Una oración breve que concentra, resume, más bien, lo que es este misterio de la Trinidad. Primero, reconoce a Dios, pero lo llama Padre. Un Padre que se revela a la humanidad, que se manifiesta en qué? En su misericordia. Ese es el misterio de Dios, el secreto de Dios. Ese misterio admirable que se manifiesta, como decíamos, en su misericordia al enviar a su Hijo amado, que es la palabra de la verdad. Así que es, Dios como Padre, origen, Dios como Hijo, palabra de verdad para el mundo, y Espíritu que santifica. Se ve la acción completa de la Santísima Trinidad, siempre en comunión, siempre unida, siempre actuando a la par. Nosotros pensamos a veces en las relaciones humanas y vemos que, bueno, pues yo me uno con otro a colaborar, a trabajar, pero somos dos personas distintas, pero en Dios, verdad, Trinidad, Uno y Trino, siempre trabajan, verdad, están en comunión, en unión las tres personas. Entonces, el Padre, Dios, que se revela como Padre, que nos deja ver su amor, y ese misterio admirable que nos sorprende, que no conocemos del todo, que queda siempre algo nuevo, algo novedoso, y que ciertamente nosotros lo vemos con admiración. Nos va dejando ver, se hace cercano Jesús, quien es palabra, palabra de vida, de verdad, y el Espíritu, quien entonces nos alcanza la santificación, las gracias, los dones, los frutos, veíamos el domingo pasado, de ese Espíritu. El contacto con el Padre a través del Hijo en el Espíritu, o a través del Espíritu en el Hijo, que va poco a poco haciéndonos cercanos con el Dios Trinidad. Padre implica vida, una vida que se hace creación. Por eso decir, o pensar en el Padre, es pensar en la creación, es pensar en la vida. Esa vida que es abundante, esa vida que se manifiesta en plenitud. ¿En quién? En aquel que la revela, que es el Hijo. Queremos saber quién es Dios, quien me ha visto a mí, decía Jesús a Felipe, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesús es el rostro humano de Dios, pero también el rostro divino del hombre. Hijo que es Redentor, Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu que es Santificador. Pero como decía bien Jesús, están unidos, es un equipo, no es que crea aquí, no, no, es todo el conjunto. De ahí que, en la diversidad de las personas, hay una unidad profunda, que se da en el Dios uno, un solo Dios, pero es trino, tres personas. A este Dios uno y trino, Padre, Redentor, Santificador, la Iglesia, nosotros, sigue diciendo la oración, te pedimos que, en la profesión de la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La de un Dios creador, la de un Dios redentor y la de un Dios santificador. Nuestra fe en la Santísima Trinidad es parte de lo que es nuestra profesión de fe en el único y verdadero Dios. Por lo tanto, se convierte en un pilar de nuestra fe, de nuestra Iglesia. Entonces dice que te pedimos que podamos profesar nuestra fe para que podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y poder así adorar al único Dios Todopoderoso. ¿Dónde se manifiesta esa gloria de la Trinidad? En el ser humano, dirá San Irineo. Esa gloria que es manifestación plena de un Dios creador, de un Dios redentor, de un Dios santificador, pero que actúa en mi historia, en tu historia, en nuestra historia, haciéndola de historia de salvación. No simplemente queda en la historia de un tiempo, de unos acontecimientos. No, no, es un kairos, es un paso de Dios que ciertamente cambia, transforma, impulsa, renueva, motiva y lanza hacia adelante. En la celebración litúrgica, ¿verdad?, donde escuchamos la palabra de Dios y donde veremos las lecturas que hoy compartiremos, como solemos hacer en cada programa, luego de escuchar la lectura, luego de escuchar la humilía, la reflexión, la predicación del sacerdote, entonces el pueblo entero responde a esa invitación de Dios, a esa palabra de Dios, precisamente con la profesión de fe. El Señor nos ha dicho en su palabra algo y nosotros en la profesión respondemos, pues si esto que hemos escuchado es cierto, yo creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia. Entonces se convierte esa profesión, nuestra profesión, en esa respuesta que damos también a la invitación que Dios nos hace en su palabra, al proyecto que Él tiene para nosotros. Y poco a poco, conociendo entonces a la Trinidad, podemos entonces adorar, servir, amar, colaborar con el proyecto de salvación que Dios tiene. Una profesión de fe que viene en las tres claves otra vez. En la fe de una vida que me es dada, que se renueva, que está herida por el pecado, pero es redimida. Y desde esta experiencia de una creación, desde una redención en Jesucristo, una santificación, que no solo es para mí, sino para transmitirla a los demás. Obra en comunión, obra en equipo, obra de salvación. Utiliza la oración, ¿verdad?, el verbo conocer, y hemos hecho hincapié muchas veces en ocasiones anteriores. No se trata de conocimiento teórico, no se trata de estudiar, ¿verdad? Algunas personas quizás lleguen a este domingo de la Trinidad, y bueno, el Padre hoy va a explicar el misterio de la Trinidad. Y al final, bueno, me quedé con... Es que no se trata de explicarlo, de conocerlo, de desentrañarlo, porque precisamente es un misterio, sino el conocimiento que implica la cercanía, el amor, la experiencia, el dejarse llenar, el dejarse guiar, el dejarse sorprender. Por lo tanto, el conocer no se trata de un conocimiento académico teórico, sino de esa experiencia de vida con el Dios que se ha hecho cercano, y que poco a poco nos va rebrando su misterio. Y cada vez que vamos conociéndolo, vemos que definitivamente es admirable, es grandioso, es sorprendente, nos desborda. Interesante, porque nosotros, al ser de la Iglesia Católica Latina, del pensamiento latino-romano, somos más racionalistas. Los cristianos católicos de Oriente son más de corazón, más de sentimiento. Entonces, cuando los orientales hablan de la Trinidad, no la explican, se sumergen. Y de ahí la comparación del bautismo. Bueno, explícame qué es bañarse, ¿no? Bañate. ¿Cuál es el secreto de esto? Sumérgete en la experiencia de Dios y verás por qué es creador. Y experimentarás la creación que se da en ti. ¿Crees que es Redentor? Una redención que no está acá en la cabeza, sino en mi existencia, en mi diario vivir. Y lógicamente, desde esta existencia débil, limitada y pecadora, hay una obra que santifica, que consagra, que lleva a la santidad. Sumérgete en ella. Métete. ¿Quieres saber lo que es bañarse? Échate agua. ¿Quieres conocer que la Trinidad? Sumérgete, ¿verdad? En ese misterio. ¿Qué es? Perdona que te interrumpa. Un dejarse amar, en otras palabras. Déjate amar por Dios y lo descubrirás como padre. Déjate amar por el Hijo y lo descubrirás como hermano. Déjate amar por el Espíritu Santo y lo descubrirás como fuego abrazador que ilumina, que guía, que orienta, que te lanza. Decía, iba a decir que así como comenzamos cada oración, termina, ¿verdad? Cada oración colecta y las oraciones típicamente que hayamos litúrgicas con esta doxología. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, así como comenzamos en nombre de la Trinidad, concluimos siempre nuestra oración con la Trinidad, en la Trinidad, por la Trinidad, reconociendo esa unión perfecta, las tres personas divinas, que actúan en equipo, en colaboración, cada una a la vez, en comunión y que al mismo tiempo, ¿verdad? Pues se convierten en modelo de nuestro actuar, nuestra actuación no en solitario, sino en fraternidad, en hermandad, en colaboración a otros, en unión, no de nuestro interés, sino de aquello que es el bien común y que significa lo mejor para todos los que estamos. Comprender el misterio de la Trinidad no es una experiencia de la razón, es una experiencia del corazón, es una vivencia, es un entrar dentro de, es un asombro, es un proyecto, es dejarte imbuir, ¿de qué? De ese amor que todo lo llena, todo lo planifica y nos invita además a lanzarnos hacia adelante. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. El pan de la palabra Luz y guía para nuestros pasos en el caminar Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios En resurrección, ven a nuestras almas En profunda comunión, en profunda comunión Ven a nuestras almas Porque somos todos tuyos, Señor El pan de la palabra Gracias por ver el mismo ¡Gracias por ver!